Bienvenidos al Truman Show. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, no se crean. Truman Show. En caso de que ya no te vea, buenas tardes y buenas noches. Sí, buenas tardes y buenas noches. Si alguien me saludara así o se inspira así. Es una gran frase, ¿no? Sí, güey. Y quiero hablar sobre eso, Farid. En caso de que ya no te vea, buenas tardes, buenas noches y la idea de la memoria en el amor, güey. Con una gran canción, güey. Con una gran canción de un grupo que para mí fue muy especial y ahora está volviendo a ser especial. Grupo Placebo. ¿Sí te tocó? O sea, sí me tocó, sí me acuerdo, pero ¿a poco? O sea, cuando dices vuelve a ser especial es porque está volviendo a sacar... No, no, no. En lo particular. Ah, en tú. Completamente en lo particular. O sea, de repente... Tu relación con el grupo. Sí, con la música y con el grupo se ha reeditado con el tiempo de una manera bastante simpática. Eso está con madre, güey. Como escuchas, o sea, pasa mucho tiempo sin ver una película o escuchar algo y la vuelves a ver con... Y causa en ti otra significación. Es bien bonito, güey. Es un plot twist bien, cabrón. Sí, la neta, sí. Y aparte siento que, o sea, como que vuelves a escuchar esas canciones y vuelves a ver estas películas después con otros ojos. Exacto, exacto. Y es como si fueran otra obra. Es bien interesante. Por supuesto. Sí, sí, sí. Eso está cabrón. Sí. Me gustó mucho. Muy bien. Mira, hoy quiero que revisemos la canción de Special Needs de Placebo. ¿Es en inglés? Entonces la voy a leer una vez en inglés o luego hago la traducción y vamos... ¿Nunca la has escuchado? Es un rolón, ¿eh? O sea, musicalmente tiene un arreglo muy chingo también. Me la llevo de tareo. Mira, ahí te va. Special Needs empieza diciendo... Remember me when you're the one who's on the silver screen. Remember me when you're the one you've always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me special needs. Ok, entonces, recuérdame cuando tú seas el que esté en la pantalla. Recuérdame cuando seas aquel que siempre soñaste. Recuérdame cuando la nariz te sangre. Recuérdame necesidades especiales. Ok. Luego la siguiente. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream obscene with six months of bad behavior. Solo 19, un sueño de tonto. Yo pensaba que tú tenías ese sabor. Solo 19, un sueño obsceno con seis meses de comportamiento malo. Entonces, mira, o sea, aquí lo primero que me parece interesante es este... ¿La estás viendo la letra también? Sí, estoy viendo la letra. O sea, lo que me parece interesante es esta noción de... Recuérdame cuando llegues. Sí, es justo... A ver. Por lo menos la primera estrofa, ¿no? Sí. O sea, como recuérdame cuando logres ser quien siempre quisiste. Cuando estés en la pantalla. O sea, como si fuera el hecho de estar en una pantalla como una relación de éxito, me parece. Seguramente. O sea, de reconocimiento, etcétera. Y luego dice, remember me when roses start to bleed. Cuando las narices empiecen a sangrar. ¿A qué vinculas esa frase? Es lo que estoy tratando de pensar. Remember me whenever... ¿No será consumo de drogas inalables? Sí. Puede ser, ¿no? Sí, definitivamente. Lo pensaron todos. Definitivamente. Y luego más por lo que sigue, ¿no? La estrofa que sigue que ya empieza a hablar como de... Bad behavior obscene. Un sueño obsceno. Entonces, algo así como tipo, recuérdame cuando llegues al estrellato. Esa primera parte, pero no sé si está muy como que obvia. ¿Te parece? O sea, la primera estrofa. O sea, no sé si la interpretación sea muy obvia. ¿Sabes? Puede ser, ¿eh? Pero... Y el otro nivel que quiero interpretar es esta idea de remember me constantemente. O sea, ¿por qué esta persona tendría necesidad de decirle recuérdame? Yo creo que está hablando del mismo. Ah, es un buen punto. O sea, yo creo que se está diciendo tipo... O sea, recuérdame a mí. O sea, imagínate. Recuérdame. Yo, Farid, ahorita 28. De que cuando llegues, Farid, a lograr lo que quieres... Cuando estés en tu concierto. Recuérdame de este güey de ahorita. Como te dije la semana pasada. Cuando esté yo en el backstage de tu primer show, güey. ¿Te vas a acordar de ti mismo? Yo creo que se está hablando a sí mismo. Es un muy buen punto. No lo había pensado, güey. O sea, a lo mejor es como una... Es una canción de él diciendo... Estoy viendo que despega mi carrera. Ojalá y no me olvide a mí mismo. Exactamente. Güey, qué buena interpretación. No lo había entendido así. Me gusta. Porque pues tiene mucho que ver con lo que él está haciendo, ¿sabes? Silver Screen. O sea, el éxito, la pantalla. Ser la persona que siempre soñaste. Tiene mucho que ver con su carrera. Y... A ver, vamos a la siguiente, pues. Porque se me hace que le estás pegando al clavo, güey. Luego la siguiente etapa dice... Esa frase, la... Es tipo, nada más haciendo la traducción. Recuérdame cuando cierres ese trato, ese contrato para una película. Recuérdame aquí atrapado en esta silla que tiene cuatro ruedas. Recuérdame a través de las fotografías y las pantallas. Recuérdame sueños especiales. Eso de atrapado en una silla con cuatro ruedas, a lo mejor ya puede ser una referencia personal, güey. Algún familiar o algo. Claro. A stock in my chair that has four wheels. Sí. Y luego otra vez, ¿no? Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream obscene. With six months of bad behavior. Y otra vez, repítenme. With six months off for bad behavior. Como que si lo metieron quizás a... Six months off for bad behavior. Casi como si estuvieras de gira, güey. Sí. Casi como si... O sea, tengo seis meses para portarme mal, ¿no? Güey, sí, está bien interesante. Nunca... O sea, no lo había... Le he escuchado un chorro de veces y no lo había escuchado con este ángulo del individualismo. De que es una canción autodedicada, ¿no? Es como si le estuviera hablando a su futuro yo. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream obscene. Ajá, igual. Y luego se repite todo. Remember me, remember me. A ver. Yo creo que va por ahí, güey. No sé, puedo estar equivocado porque luego también me hace un poco dudar el hecho de que esté hablando. Digo, yo no lo conozco al sujeto, pero no sé, me pone a dudar un poco cuando habla sobre el... The movie deal. Sí. No sé si... A lo mejor, digo, quién sabe, a lo mejor y su sueño alguna vez. ¿Pueden checar cómo se llama el vocalista de placebo, por favor? ¿O alguien se acuerda? No sé. Sí. Porque ahí te va. Vamos a tratar de analizarlo desde los dos ángulos. O sea, primero vamos a terminar esta lógica que si fuese algo original, si fuese algo individual. O sea, si fuese una... Como esta carta a mí mismo más viejo, ¿no? ¿De qué? ¿Sabes por qué? También pasa mucho esto. De que hubo toda esta hundita en Estados Unidos de que... ¿Traben qué? Brian Molko. Brian Molko. Ah, Brian Molko es el escritor de la canción. ¿Brian Malko? Molko. Ah, Molko. Sí, él también escribió la canción. Él también es songwriter. Entonces, bueno, ya de ahí tenemos un indicio de que sí, sí podría ser que es una... Es una autorreferencia, ¿no? Y aparte también, o sea, sí existe este tema de... Escríbete una carta para tu yo del futuro. Exacto, es como una máquina del tiempo, ¿no? Que dejas cosas para en un futuro. Y qué interesante también todo este tema de eventualmente en el futuro tener que reivindicarte o rendirle cuentas a tu yo infantil. Claro, como si le tuvieras una deuda, una especie de deuda... A tu yo pasado. A tu yo pasado, exactamente. ¿Estarías orgulloso de quién te... ¿Tu yo de 15 años estaría orgulloso de quién eres hoy? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿En lo personal? Sí. Es más, yo, o sea, sí, definitivamente. O sea, superaste tus propias expectativas. Definitivamente. ¿De tu yo de 15? Sí, claro, claro. De hecho, ve, güey, no mames, está hablando de él, güey. A ver. Dice, Brian Mulko is a Belgian born Scottish American musician. Es un músico... Belga. Belga, americano. Escritor y actor, güey. No, pues, over screen, mundial, sí. Sí, güey. Está hablando de sí mismo, güey. Qué interesante, güey. Definitivamente, güey. Pero fíjate que, o sea, me gusta, o sea, creo que le pegaste al clavo y tenía un punto ciego. Pero, ¿te parece que mi punto ciego de pensar que esta es una canción dedicada a alguien más? ¿Es una interpretación que se podría dar? Por supuesto, claro. Y a ver, ¿y cómo sería si sí? O sea, ¿cómo sería si a esta canción se la dedicaras a alguien? Si te dedicaron a esta canción, ¿qué dirías? Si me dedicaran a esta canción... ¿Qué dirías? Pues, yo la tomaría, pues, digo, por la naturaleza de mi carrera. Sí. Pues, yo la interpretaría como de que, oye, pues, no te olvides de la gente que te quiso, de la gente que estuvo ahí cuando nadie creía en ti, ya sabes, ¿no? O sea, es como lo que te dije hace dos semanas, que te dije que, güey, cuando tengas tu primer show, yo quiero backstage, güey. Haz de cuenta que si me la dedicaras tú, güey, cuando saques tu disco y la madre. Claro, güey. Sí, o sea, si la dedicar a alguien más, la interpretaría de esa forma. O sea, como este miedo al abandono, de recuérdame, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Por qué crees que sea ese fenómeno? O sea, porque, digo, para que mucha gente lo diga es porque de cierta forma sucede, ¿no? Sí, hay algo. ¿Por qué crees que la gente muchas veces cuando logra una especie de éxito, meta, o lo que tú quieras, tiende como a alienar o desconocer a mucha gente que estuvo ahí en otro momento de su vida? En otro momento de su vida. Menos exitoso, a lo mejor. Aparentemente menos exitoso, güey. Híjole, güey, qué interesante. Es un fenómeno que sucede, güey. Sí, 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 real. Y a ver, qué buena pregunta. Dos cosas. O sea, primero, puede verse desde diferentes prismas, ¿no? O sea, primero, si alguien te está diciendo esto de, oye, cuando seas famoso no me olvides. Para mí ya hay algo ahí en el sentido de, pues, tal vez solo me haces caso porque todavía no eres nadie. Como diciendo, en el momento que seas alien, a lo mejor yo ya no te voy a hacer interesante, ¿sabes? Exacto. O sea, hay algo ahí de una constitución como de, pues, a lo mejor no reconocen que, pues, eres una persona muy valiosa para el otro, invariablemente que seas exitoso, ¿no? Lo cual me hace recordar la canción de C. Tangana de, yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar, güey. Exacto. ¿Sabes? O sea, que es muy buena canción la de Me Maten, que dice de que, pues, el pibe a la puerta dice que somos muchos, hemos venido con José Carmona y seis más con Pucho, y luego otra vez, y luego de que, y yo, o sea, yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Mucho más me suena como, pues, muchas veces el que llega al éxito, justo a las personas que les da más valor, es aquellas que los admiraban, aun cuando no eran famosos, ¿no? O sea, qué raro, porque justo esa canción de C. Tangana sería la constatación a esta. Si lo tomas como un, es que te vas a volver famoso y te vas a olvidar de mí, debería ser al contrario, de que si eres precioso para mí, te voy a apreciar todavía más cuando tenga éxito, porque tú me quisiste desde antes. O sea, tú me quisiste sin ese, sin esa aura, ¿sabes? O sea, sin esa aura, y al revés. Sí, se siente más genuino, porque luego te puede entrar una paranoia de que, oye, pues ya no sabes quién está acercándose a ti, si es por algo que está buscando a cambio. Historia personal, no voy a decir quién, pero un amigo nuestro, muy cercano, con el que... Nuestro, también mío. Sí, tú también lo conoces. O sea, no es tan tan amigo, pero sí, seguramente lo conoces, y tampoco es así súper brother mío, pero he grabado con él y buen compa. Tuvimos esta conversación y él me dijo así, no voy a revelar quién para mantener un animato, pero me dijo, tienes mucha suerte de haber establecido tu vida antes de pegar, ¿sabes? Antes de que, tipo, de volverte viral y pegar así. Porque me dijo, yo que empecé desde muy chico y siempre estuve en redes sociales y siempre estuve como en, pues en boga, ¿no? O sea, como en moda. Me dijo, ya, para mí es raro, porque no sé quién se me acerca de verdad y quién se me acerca por interés. Y dije, güey, en la madre, o sea, si es un problema real, güey. Sí, 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 definitivamente. Exactamente. No, claro, y de hecho, mirando en retrospectiva, pues muchos de mis amigos de la escuela de chiquitos se han... Los más cercanos. He sido... O sea, me he seguido juntando con todos ellos, ¿verdad? Claro, güey. Y también, bueno, me parece que también del otro lado, o sea, si lo vemos desde otra perspectiva, también esa separación que se puede llegar a dar. Creo que también puede haber un tema ahí como de... Ya no hay una identificación con el grupo de iguales, ¿no? Claro. O sea, también puede pasar que a lo mejor estás en una etapa de tu vida que tienes ciertos intereses y te identificas con ese grupo de amigos que eran... Y luego, pues a lo mejor de pronto, pues sí, güey. Cuando tienes un tipo de esos éxitos, tu vida cambia a 180 grados, ¿no? Entonces, por consecuencia, empiezas a vivir cosas muy contrastantes, te empiezan a crear nuevos intereses, nuevos temas de conversión, y de pronto ya no hay una identificación en donde, oye, pues la verdad es que ya no hay nada en común. Y muchas veces eso se puede interpretar del otro lado como... Ah, ya se le subió, güey. No, o sea, como que ya no nos pela porque ya se le subió y... Ya se cree mucho. Y ya se cree mucho. Que eso puede ser una interpretación del otro lado, güey. ¿Sabes? De que... No sé. Es un muy buen punto. Pues bueno, pues yo creo que le dimos por los dos lados. O sea, le interpretamos tanto como una buena historia individual, que la neta me agarraste en curva, no lo había visto, güey, pero hace muchísimo sentido que sea como una manera muy introspectiva de ojalá y no me pierda a mí mismo cuando cambie mi contexto de éxito, ¿no? Y por el otro lado también la importancia de que alguien diga esto de, no, pues tipo, si alguien se vuelve famoso y es alguien al que yo estimo, admiro o amo, pues lo voy a perder. Pues no necesariamente, al revés. A lo mejor la gente que amabas desde antes de volverte famoso va a ser la gente que más le vas a dar valor después, ¿no? Sí, algo que no hablamos, a ver si te interesa desarrollarlo ahorita, se me había olvidado hablar del tema de la memoria. Sí, el remember me. O sea, es bien interesante el tema de la memoria y pues cuál es su verdadero propósito, güey. Si te explico, o sea... Gran enigma, ¿eh? Claro, güey. Gran enigma. O sea, prácticamente pudieras argumentar que la gran cantidad o mucho del sufrimiento igual que se puede dar en la imaginación de un sujeto tiene que ver con la memoria, güey. Totalmente. O sea, imagínate, güey, tan fácil como... Imagínate que te pasó algo, güey, que te causa mucho un trauma. Y si lo borraras de la memoria, pues... Dejaría de fugir. Dejaría de fugir la pregunta, güey. Híjole, complejo. Digo, la verdad es que el tema de la memoria abre muchas ramificaciones bien interesantes. Yo, dos cosas que me gustaría profundizar aquí. Y primero es esta idea de la memoria originaria o la huella anémica primaria que es de que, por ejemplo, sabes, ¿no? O sea, es cuando tienes hambre por primera vez, chupas el pecho materno, se te quita el hambre y no es solo la memoria de, ah, comer me quita el hambre, sino que es comer me quitó el hambre por primera vez y aparte en un vínculo efectivo con mi madre. Y después pasas toda tu vida tratando de repetir esa experiencia primaria y nunca lo logras. Entonces, nunca vas a repetir ese primer sentimiento de satisfacción absoluta de haber chupado el pecho de tu madre y se te quitó el hambre, además de todo el contexto edípico y demás. Nunca lo vas a repetir. Entonces, la memoria la acabamos poniendo en un lugar que es indesafiable. O sea, tanto para bien como para mal. O sea, es muy difícil que tú logres comparar casi cualquier experiencia del mundo físico contra el lugar de la memoria. Porque el lugar de la memoria, como no es objetal, o sea, como no es, no tiene ya referencias físicas, no tiene referencias materiales, es simplemente una idealización, tanto para bien como para mal. Pero es una hiperinflación de una huella anémica. Después, contra cualquier cosa que lo compares, es de que, es que sabía más rico el Carlos V, güey, cuando estaba chiquito. Y es de que no es cierto, güey. ¿Sabes? O sea, no hay manera objetiva que afirmes eso. Pero ya en tu memoria está puesta esa huella anémica, lo subiste a un pilar, nunca lo vas a bajar de ahí. O sea, no lo vas a bajar. O, güey, no mames, para un ojete. O sea, a lo mejor ni tanto. Pero el problema es de que la manera como tú lo significaste y lo dejaste ahí, como no, no, no. Es que yo necesito que en mi memoria, o la manera como estructuré yo mi pasado, es poniendo a mi papá como un ojete. Y pues, a lo mejor ahí se quedó y no lo puedo tocar, güey. Y tendrías que hacer todo un trabajo psicoanalítico para mover el lugar. Sí, claro. Y también me parece que uno de los propósitos, o sí, funciones de la memoria, precisamente es recordar para, para que en la sí, o sea, cuando se vuelva a presentar una situación puedas, a lo mejor, recordar lo que pasó esto y puedas responder a las futuras amenazas, digo, hablando desde un punto quizás de supervivencia, quizás, puedas decir, oye, estas amenazas ya las viví en el pasado, entonces cuando se vuelva a presentar... Sé qué hacer. Sé qué hacer. Entonces me va haciendo, o sea, agarrando eso con la canción, es como decir, remember me, cuando llegues allá, o sea, como decir, yo soy del pasado, yo soy tu marco de referencia para que cuando llegues a ese lugar, este marco de referencia te ayude a enfrentar... Pues casi como un superyocito, güey. Literal. Qué interesante, o sea, porque, o sea, me gusta esta noción de un superyo en el sentido de, acuérdate de estas virtudes, de estos valores, de estas reglas, de estas normas. De este mapa, tal vez, para que cuando llegues ahí te ayude a seguir caminando. No te pierdas. ¿Y por qué la canción se llamaría Special Needs? Remember me, Special Needs. Porque lo dice al final de todas las estrofas, ¿eh? O sea, no lo habíamos tocado. Special Needs, necesidades especiales. Y luego en la segunda dice Special Dreams. Special Dreams. Yo no me acordaba del tema de Dreams. Está interesante porque creo que sí juega un papel de, tipo de, no olvides tu punto de referencia, tu marco, tus reglas, o sea, cómo te sentías antes de conseguirlo, ¿no? Porque, pues digo, también está el tema de volverte... Hay una frase que siempre me ha gustado mucho que es esta, no me acuerdo exactamente el verbatín, pero algo así como, el hombre que supera sus propios límites nunca deja de superarse porque ya sabe que no es límite de sí mismo. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Es como que una vez que tú te pones una meta y lo logras, dices, ay, güey, I can't do this, ¿sabes? Sí, exacto. Y te vuelves y vas y... Y el problema es que pues acabas muy desbordado. O sea, como que lo tradicional es que una persona tenga una meta en la vida a la cual prácticamente le tiene que dedicar toda su vida para lograr. Exacto. El que lo logra muy temprano es de que, pues ahora que me pongo de meta, güey, o sea, pues déjala su más arriba, ¿no? Sí, se siente como si fuera una trampa de que haz cabrón. ¿Y ahora? Pero pues es que sí es una trampa, güey. Sí, eso es una trampa. Porque así parece... Lo que hemos hablado de los medallistas... Así parece que te dicen, ¿no? De, oye, pues tienes una meta y un sueño y luego cuando la logras parece una trampa. Que, güey, me engañaron y es que sí, güey. La verdad es que sí te engañaron, güey. Por eso dicen, lo peor que te puede pasar, las dos cosas, las dos peores cosas que te pueden pasar es no conseguir lo que quieres y conseguir lo que quieres. Exactamente. Muy bien. Pues espero les haya gustado. Dejen por aquí su comentario, piquen en los botones, like, subscribe, compartan. Nos ayuda bastante con el algoritmo y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Farid y Diego. Muy bien. Salud, bandita.